Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? ¡Qué buen jueves! Próximo el viernes, don Duve. Juernes ya, Nacho. Pero usted no parrandea, usted ora. Poco, poco. Usted es más orador. Nacho, ahí sí, sí. Sí, sí. No podemos decir que no, pero... Porque usted sabe qué hace, José. Canarear todos los canales de deportes. Si le vuelven a mostrar Colombia-Argentina 5-0, vuelve y se lo ve. Sí, señor. Raquito usted, ¿ah? Entre más canales de deportes tenga la parrilla, para mí es mejor el cable operador. En estos días que fueron, estaba cambiando ese plan porque ya uno no ve tanta cosa ahí. Quiere uno ver como... Yo digo, me quedo con los canales nacionales para ver noticieros, para estar informado de mi actualidad, porque el resto es canales de películas. Usted ya no necesita canales de películas, ¿sí o no? Bueno, canales de recetas. Usted ya no necesita canales de recetas, porque ya eso, pues, en las plataformas encuentra... Me gusta History Channel, Discovery, Animal Planet. Niña, véndame un paquete donde no tenga canales deportivos. ¿Cómo así? Yo sí, no me meta ninguno. No quiero ni medio. No me interesa ver nada de eso. No, eso no existe. Eso es lo que pide todo el mundo. Y yo no, pero hay personas raras como yo que nunca pasamos por ahí. Entonces, me lo instalan y, claro, me meten un montón de canales. Y entonces, yo, bregándolos a borrar, para no tenerlo ahí, porque me... Para poder saltar a los canales. No, no se puede borrar. Antes sí se podía. Pero bueno, entre gusto no hay disgusto. ¿Sí o no? ¿Duro? ¿Por qué está tan serio hoy? No, Nacho, para nada. Nacho, usted es atípico en el tema deportivo. Yo soy atípico, pues sí. No, pero no, ¿sabe qué no? Me gusta ver un buen partido de tenis. No, no, realmente lo que pasa es que estamos es fútbol y fútbol, pero me gusta ver un buen partido de tenis. A veces veo la NBA, que me parece que me encanta el básquetbol, porque eso sí se mueve. Y cuando hay juego olímpico, hay una cantidad de deportes maravillosos. No soy fanático del fútbol, es la gran diferencia. A propósito, ¿sabe usted, Nacho, que hoy el tenis, el deporte que usted menciona, es noticia a nivel deportivo mundial? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se retira la leyenda. ¿Quién es la leyenda? La perfección suiza, ya la llamaban. ¿Cómo se llama? Se retira el señor Roger Ferrer. Sí. Sí, anunció su retiro a los 41 años de edad. Si queremos la nota de Andrés Calderón al respecto, pues tenemos la nota de Roger Ferrer y el nuevo destino de James Rodríguez. Perfecto. Ya es una realidad. James Rodríguez jugará la próxima temporada en el Olimpiakos de Grecia, luego de pasar los exámenes médicos y firmar el contrato. El volante colombiano vio este equipo como una tabla de salvación, ya que en el Alrayán de Qatar no la pasó bien, y su nivel futbolístico no mejoró. En este nuevo enceno espera volver a figurar para retornar a su mejor nivel competitivo a sus 31 años. La máquina suiza, como le llamaban a Roger Ferrer en el tenis, anunció su retiro de la competencia internacional, quien a sus 41 años logró 103 títulos en el circuito ATP, entre ellos 20 Grand Slam. Su Majestad jugará el último torneo en la Copa Laver, competencia que él mismo impulsó desde el 2019. Vea, Nacho, yo le entrego dos datos. Usted sabe que lo mío es lo económico más que lo deportivo. Dos datos económicos que tienen que ver con este par de notas deportivas. El primero, el de James Rodríguez. James Rodríguez tenía un muy buen salario en el equipo de Qatar al que pertenecía al Alrayán, y en el nuevo equipo se dice que va a vengar más o menos dos millones y medio de dólares, o sea que se rebaja bastante el salario. ¿Eso es año o...? Llega como agente libre, que en un momento se especuló que el equipo de Qatar iba a pagar parte de su salario. Y el segundo tiene que ver con el señor Roger Ferrer, la segunda nota deportiva que veíamos. Se calcula que la fortuna de Roger Ferrer supera el billón de dólares. Estaba más o menos en los 1.100 millones de dólares. Es de los ricos del mundo. No, es quizás el deportista. Es el deportista más rico activo en el mundo. ¿De qué leo, José? Sí, señor. En el último año facturó... Mil millones de dólares. Facturó, solo por publicidad, porque no jugó torneos, más de 90 millones de dólares. No jugaba desde Wimbledon del año pasado. Iba a jugar su último torneo, un torneo ahora entre el 25 y el 27 de este mes. Oiga, y pregunta, ¿es un tipo juicioso? Muy juicioso, Nacho. Sí, eso es un caballero adentro del sentido de la palabra. Porque un futbolista colombiano se gana eso y, mejor dicho, se lo que es, Nacho. En esa nota están los dos extremos. El señor Roger Ferrer, que es el juicio total, y James, que ha estado un poco díscolo en los últimos años. Ay, ay, ay. Bueno, vámonos con el panorama. Hoy tuvimos ministro en la ciudad de Medellín. Cuénteme, a ver, don Duber, ¿qué pasó? Nacho, mire, hoy el ministro estuvo en la ciudad hablando justamente, o recordemos que ayer el gerente de Embarias nos estaba anotando que hoy se iba a hacer la entrega de esos 20 vehículos que iban a entrar a apoyar todo el tema de la recolección de basuras. 23 vehículos que entraron hoy, pero en un momento le cuento esa noticia. Allí estuvo presente el ministro de Transporte, quien se le preguntó, Nacho, sobre el anuncio que habían hecho algunos transportadores, por cuenta de que se aumentaba el diésel, la gasolina y los insumos para el combustible de las tractomulas y todos estos vehículos transportadores en el país, pues que estaban planeando salir justamente a paro. El ministro le respondió, Nacho, que no, que el tema del diésel ni de la CPM iban a ser pues grabados allí con un impuesto adicional o que se iba a incrementar. De por ese lado iba a estar tranquilo y que iba a llamar justamente a estos gremios de transportadores a que se sentaran a conversar. Esto fue lo que dijo. Va a establecer un diálogo que voy a ir construyendo para su regreso con todos los pequeños transportadores, con los taxistas, con los camioneros. Ya nos hemos reunido con los grandes transportadores, con los empresarios. Así que es un anuncio de tranquilidad para que no vayamos a empezar a hacer bloqueos, ni manifestaciones, ni paros que le hacen daño a todos los, a todas nuestras ciudades y a nuestro país. Y se pone uno a pensar, ¿cómo va a ser esto? Entonces, ¿será que entonces los taxis que no utilizan diésel, cuando lleguen a tanquear, entonces, como es amarillo, entonces, pues listo, usted tiene una tarifa diferencial. Entonces, en las estaciones de gasolina vamos a tener unas, ¿cómo se llama eso? Islas. Unas islas para taxis, otras para diésel, público, porque los privados no van a tener ese descuento. Aunque, Nacho, acá no se ha hablado nada de los conductores de taxi, eso sí, y esa pregunta hay que hacérsela al ministro. Pero ya lo están diciendo, que no van a afectar el público, ¿sí o no? Pero en el caso de la CPM, Nacho, lo de los taxis no está tan claro. Sí, porque sí, eso se habla del transporte de alimentos, los camiones que mueven todo el país. Entonces, están hablando de eso, entonces, están hablando que inclusive los motociclistas van a tener la tarifa vieja. ¿Cómo era una tanqueana? Ay, qué pena. No, Nacho, empieza usted a ver el tráfico de combustible, porque van y tanquean a un precio, y luego le sacan la gasolina, la revenden. La vendo a 5 mil pesos más cara, y ya me monté en el negocio, y ya le gané. Entonces, usted va y tanquea 16 mil pesos, no sé cómo ir acá, pero sabemos que el incremento van a ser un poco ahora en octubre, noviembre, de diciembre, para llegar a unos 11 mil pesos, entendí, más o menos. Nacho, según lo que se habló en la pasada entrega de la regla fiscal, serían más o menos mil pesos de acá a final de año. Eso es. Están hablando de que en el mes de octubre serían cerca de 400 pesos. A ese promedio podríamos estar hablando que todo el año entrante podrían ser otros 4 mil pesos, estaríamos hablando de 5 mil más. A 9 mil 300, 9 mil 500, que la tenemos a precios de hoy, estamos hablando de gasolina de 14 mil 500 pesos fácilmente al finalizar el año entrante. El año entrante. Al finalizar el año entrante. Al finalizar este año de 10 mil 500. Todo dependiendo del precio internacional del petróleo, que en este momento lo que nos interesa para los que tienen vehículos es que el barril baje. Lo que usted dijo ayer, es clarísimo. Que baje. Pero es paradójico, porque los que tienen vehículos buscan que baje, pero al país le conviene es que suba, por el precio internacional. Pero es paradójico. ¿Será que sí es bueno exportar petróleo o será que entonces lo transformamos aquí en Colombia y nos lo consumimos nosotros completamente? Es que ahí hay una paradoja grande. Sí, Nacho, pero vea, frente a lo que usted menciona, de que será que sí es bueno exportar petróleo, quizás exportar petróleo es bueno. Obviamente es mejor exportar gasolina. Sí, claro. Ya el producto terminado. Pero obvio que es bueno, porque que no lo vayan a escuchar a usted que será que es bueno exportar petróleo. Eso es como apoyar al presidente Petro con sus ideas. De dejar de explorar. Yo soy un convencido que no deberíamos exportar petróleo. Sino gasolina. Gasolina. Ponga esa refinería en Cartagena, no sé qué capacidad tiene ni cuánto produce, si da, creo que da para la producción nacional. Tiene todo el mercado centroamericano y el Caribe. Porque consumidores empiecen a mandar y ninguno produce petróleo, ninguno. Y con un factor adicional, Nacho, que por ejemplo las plantas que se tenían en Venezuela dicen que están en muy mal estado. Sí, señor. O sea, que se tiene un mercado natural en la región, porque salvo lo de México, que obviamente México sí debe tener compañías y debe tener plantas para la gasolina, tendríamos un mercado muy amplio en el continente. Y también convendría exportar esa gasolina, pero también, Nacho, incentivar internamente la transformación de los combustibles y los carros eléctricos. Pero es que... Es que, vea, eso es una panacea que yo no estoy como muy de acuerdo en incentivar, sí. Lo que pasa es que usted tiene que ir al ritmo de la industria internacional. Y todo se está dando. Cada vez se consiguen más híbridos. Las empresas, fabricantes de vehículos, cada vez... Eso se va a dar solito. Eso se va a ir dando solo. ¿Sí o no? Pero que usted lo incentive, ¿no? Van a ir llegando... Yo lo digo, Nacho, es por lo que usted dice, que qué tan conveniente es exportar el petróleo o que suba el precio cuando está afectando el consumo interno porque suben las tarifas internas. Entonces, la única manera que no se hubiera afectado el consumo interno es que acá los vehículos se movieran con otro tipo de combustible y si el petróleo y la gasolina esté por las nubes, no afectaría la movilidad interna. Pero desafortunadamente allá todavía no hemos llegado. Se están comenzando a dar algunos pasos, pero como lo dice usted, los vehículos eléctricos son carísimos, son muy costosos, va paso a poco, pero no se ha logrado tener o que se tuviera por lo menos un 50% de esos vehículos movilizando esa energía, pero todavía desafortunadamente la veo lejos. Elvi juega usted con esos problemas en los que se mete. Son menos contaminantes. ¿El tema de las baterías? A muchos se atreven a decir que no. Fabricar una batería, cuánta agua se traga, cuánto CO2 produce, después su disposición final, cuánta agua se gasta, cuánto CO2 producen, para dónde van. Bien complejo. Bueno, esto es un tema que irá caminando poco a poco. Yo de pronto sí lo que trataría, vuelvo, insisto, o sea, el día que se inventen la batería que es, ese día, esto va a cambiar completamente. Todavía la batería no está. Solamente. La batería no está. Pero igualmente con agua usted, es que el agua lo que hace es moverle un motor eléctrico y igualmente vuelve a lo mismo, tiene que llevárselo y convertirlo a unas baterías para que la batería, o sea, el carro de hidrógeno no es quitante, eso sí, es una combustión adentro, ¿no? Hay que llevarlo a un proceso de almacenamiento de electricidad. Buscar, buscar que la contaminación sea, se reduzca. Vuelvas inventor. Nacho, no, todavía no, yo creo que ya me alcance la vida. Muy bien, ese es el panorama que tenemos y son tecnologías que llegarán en este momento, pues el mundo anda convulsionado, de hecho, por ejemplo, en Inglaterra y Alemania, he escuchado hoy el caso de Alemania, van a empezar a devolverle a todo ciudadano que tenga su factura de servicios públicos entre 100 y 150 euros mensuales, porque allá sí que les está subiendo, viene el invierno, el gasto de gas y los cogió, mejor dicho, con los calzones abajo, como diríamos acá. Le va a tocar otra vez prender todas las máquinas, todas las productoras de energía de carbón. Y van apuntándole a eso, ¿verdad? ¿Cómo le apuntamos? Sí, pero si viene una catástrofe bien dura y no tenemos, ¿qué va a pasar? Colombia beneficiado. Hidroituango es fundamental, es importantísimo que este proyecto funcione porque nos va a dar una viabilidad, al menos en la generación. Ya lo otro que es lo que están peleando en Bogotá y de lo que se está hablando, de la CREC, de mirar que el transporte, comercialización, que eso es lo que tiene disparado, pero es que sí están muy caros. Oiga, Nacho, y a propósito de eso de la CREC, hay algo que me queda a mí en el ambiente. Esa intervención a la CREC es bastante delicada por un factor adicional. Vea, la CREC es un ente independiente. Como se interviene la CREC, hoy o mañana, por el motivo que sea, el gobierno nacional dice, voy a intervenir el Banco de la República. Otro ente independiente completamente. Apenas estamos empezando a decir por ahí. Eso es un antecedente muy complicado, Nacho. Sí. Oye, mañana tuve una conversación con una persona que vamos a tener de invitada aquí en el programa la próxima semana, las 10 preguntas que hay que hacerle a Petro. Vamos a tratar de responderlas, pero se está volviendo la cosa inquietante y esto es solo el inicio. O sea, lo que me decía esta persona, lo que pretende de pronto este gobierno es refundar a Colombia y estos cambios no se hacían desde 1800 y pico. Volver a hacer todos esos cambios en este país, ¿será que son entendibles? Nacho, ¿y es entendible que el gobierno, o mejor, que los electores eligieron un gobierno de cambio? Y hay que cambiar, porque se eligió un cambio. Pero no todos los cambios son buenos y no todo hay que cambiar, que es lo que preocupa, porque de pronto es cambiar por cambiar, porque es que se eligió cambio, entonces hay que cambiar. Y hay que cambiar a todo nivel. A la brava. A la brava. A la brava. Y hay cosas que pueden perjudicar al pueblo solo, pero como hay que cambiar, cambiamos. Mire, hoy también leía y he estado escuchando muchos comentarios de lo que pasó con el sistema pensional de Argentina, que es lo que está proponiendo en la actualidad el actual gobierno. No, venga, cogemos todas esas platas y con eso vamos a darle estos subsidios a esas personas, que estoy completamente de acuerdo, me parece interesante. Lo hicieron en Argentina y, mejor dicho, la gente perdió su platica. Bien, complemento, ya tenemos ejemplos donde eso se ha hecho y no ha funcionado. ¿Por qué si en otras partes no ha funcionado aquí, por qué va a funcionar? Quedan esas preguntas en el aire. Quedan muchas preguntas en el aire, son muchos recursos, así desde el gobierno nacional digan que 18 billones de pesos en una bolsa de más de 350 billones no es una cifra muy representativa. Pero, Nacho, lo que usted dice es cierto. Obviamente ya no ha funcionado en otras partes, ¿por qué ha de funcionar en nuestro país? Don Duber, ¿qué más dijo el ministro? Nacho, pues mire, habló también el ministro de varios temas, entre ellos la importancia que representa la llegada de estos vehículos transportadores de la basura para la ciudad de Medellín. Y también, Nacho, un tema bien importante que tiene que ver con el aeropuerto José María Córdoba. Recordemos que desde que llegó el presidente Gustavo Petro se ha comenzado a hablar de la segunda pista, el gerente del aeropuerto dice, no, necesitamos más rápido, es la segunda terminal. Hace algunos días se realizaron algunas reuniones justamente para analizar qué era más importante. Lo cierto es que el ministro le mandó un sablazo al gobierno del expresidente Duque, dijo que este proyecto prácticamente lo había abandonado y que será prioritario el tema de trabajar en la ampliación de una segunda terminal, la construcción de una segunda terminal y ampliar también la pista del aeropuerto José María Córdoba. Hace establecido una mesa para acelerar lo que tiene que ver con el aeropuerto Río Negro, cómo vamos a superar el incremento de pasajeros que ya superó lo que podríamos decir es el hacinamiento en un aeropuerto que en el gobierno pasado descuidó. Vamos a viabilizar las obras de lo que serán, no solo el mejoramiento de la terminal que hay hoy, sino la construcción de una nueva terminal para el aeropuerto Río Negro y definiciones que tienen que ver con el tema del aeropuerto de Lolaya. Don Doversaqui me dio una duda. Vente, Benacho. El color de los camiones, o sea, vamos a tener camiones de varios colores. Naranja. Pues estaban naranjas. Y el de Medellín, pero ya no eran casi todos blancos. No, no, algunos eran blancos y luego se pasó. Antes eran naranjas, luego la mayoría era blanco. Y ya los verdes no están naranjas. ¿No hay unos verdes? Los de envigados son... Ah, eso. Los de enviaceo. En enviaceo, sí. Pero yo había visto que la flotilla de Medellín era blanca. Bueno, volvemos al color. De una vez, Nacho, le voy a hablar de los vehículos. Bueno, hable. Mire, ahí usted los tiene. En total serán más de 50 vehículos recolectores de basura que llegan este año. El día de hoy se hizo la entrega de 23. 23 de estos vehículos que entraron, como nos decía ayer el gerente de Envarias, a apoyar todo el tema de la recolección de basuras. Importante, funcionarán a gas estos 23 vehículos. Y se están ajustando también a una normatividad internacional para todo este tema de vehículos recolectores de basura. Esto fue lo que dijo el alcalde Daniel Quintero en la entrega de estos 23 vehículos. Que empieza la gran transformación de la flota vehicular de recolección de basuras en la ciudad. Estamos hablando hoy ya con estos 17 carros que ustedes están viendo acá, que tienen una tecnología especial para la recolección de basuras. Estamos hablando ya de 23 vehículos. Antes de terminar el año vamos a estar hablando de 50 vehículos adicionales que entran a reforzar todo el modelo de recolección. Y como le preguntábamos ayer al director o al gerente de Envarias, ¿cuándo vamos a empezar con campañas para el reciclaje? ¿Cuándo hacer esto? Porque los veo uno como callados. Es que yo tengo como la impresión de la Secretaría de Movilidad, muy poca publicidad. En Envarias también veo uno que son más bien como muy tranquilos, o no sé si la palabra correcta es tranquilos, pero realmente no están haciendo ese apoyo. Poco estratégicos. Sí, poco estratégicos. Me queda esa duda. O están muy mal asesorados, porque temas para contarle a la comunidad y hacer campañas es lo que hay. Que vengan aquí a Cosmovisión y les damos unas muy buenas ideas para que la comunidad se comprometa. No es tan difícil, o sea, coloque usted unos gestores pedagógicos con los diferentes temas a la salida del metro. ¿Cuántas personas no impactan todos los días? Pero no sé, no lo veo. Al menos aquí no lo hemos visto. Y somos la primera mesa de opinión de Antioquia con altísima sintonía, porque realmente, José, ya nos están viendo bastante. Demasiado, Nacho. Y cosas tan asustantes. Y dentro de poquito les vamos a tener una muy buena noticia. Ya no va a ser excusa. Ya no solo nos van a ver. Ya no sé. Bueno, déjense de respetar. No solo nos van a ver. Qué bueno. Vamos a estar ahí en las grandes ligas. Bueno, don José, usted sabe que Coordinadora apoya a quiénes. A los emprendedores colombianos, Nacho. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios.net. Y usted presentes hablando de emprendedores, ¿tiene usted cifras? Sí, Nacho. Cifras de emprendedores, de emprendedores en el departamento, o mejor, en el sur del Valle de la Burra, Nacho. De momento le cuento que más de 4.500 emprendimientos hubo en los primeros ocho meses en lo que maneja la Cámara de Comercio de la Burra Sur. Recordemos que la Cámara de Comercio de la Burra Sur maneja concretamente los municipios de Envigado, Sabanete, Itagüí, Caldas y La Estrella. Son más de 4.500 los emprendimientos. En ese lapso de tiempo fueron 3.200 las empresas que fueron liquidadas. Un dato muy significativo frente a esos datos que entregan en la Cámara de Comercio de la Burra Sur es que el 97% de los nuevos negocios son microempresas y el 96% de las liquidadas también son microempresas, lo que quiere decir que indudablemente esta región es de microempresas y pymes, Nacho. Básicamente, la creación de grandes empresas fue en realidad muy poca, pero son bastantes. Entonces, pues, solo en el sur del Valle de la Burra, no le estoy contando Medellín, que es la Cámara de Comercio más grande que hay en la región. Don José, si fuera para Europa, ¿dónde le gustaría ir? Si fuera, me gustaría ir a Roma. Bueno, un país, deme otro. Otro país que me gustaría visitar, Suiza. Suiza, muy bien, deme otro, porque no le ha pegado medio. No, pero es que usted me está diciendo que me gustaría ir. Sí, por eso. No, es que yo le voy a dar una recomendación muy buena. Yo he ido a otros que voy a... Bueno, usted me gustaría repetir. Usted me gustaría repetir, por ejemplo, Francia. Muy bien. Ahí le pegó a uno. No le pegó a ninguno. ¿A usted qué países de Sudamérica quisiera visitar? Argentina. Le pegó al primero. Brasil. Brasil. No le pegó. Chile. Muy bien, tú decirle pegó a dos. Aquí estoy haciendo preguntas. Imagínate que si usted quiere ir en este momento a Europa, y usted va a comprar sus... vaya a sus pesos convertidos a dólares, ¿cuáles son los países donde más le conviene a usted por el cambio? Ah, no, Nacho. Es que siendo la gente, entonces no debe decir, en el caso de Europa, Grecia, Portugal. No, entonces le voy a decir, le voy a decir. Turquía. Turquía está barato. Húngaros. Hungría. Hungría, sí. Barato. Los países de la cortina de hierro. Polonia. Y a Polonia. Polonia tiene una ciudad, no lo conozco, pero he visto unas cosas maravillosas. Y usted le pegó muy bien. A Rumania también. Y buen país para conocer. Donde le rinde uno la platica si uno se fuera. Y usted le pegó muy bien porque se habla del peso argentino, el peso chileno, y pues ya... Y el venezolano, Nacho. Y a Venezuela rinde mucho la plata. Ah. Y a Venezuela. Sí, Venezuela. No, pues que Venezuela sí. Está fuera de concurso. Sí. Turquía. Oiga, Turquía hay mucho para hacer. Argentina, Duber. ¿A dónde más quiere ir Duber? Diga, a ver. Chile. De Sudamérica. Pero en Chile no rinde tanto. El Caribe está carito. Europa Oriental y el Este está barato. Su Este asiático. Bueno, en fin, hay muchas recomendaciones que nos dan. Y a mucha gente le gusta pasear. Y pasear es muy rico. Conozco otras culturas. Como es un buen bife chorizo en Argentina. Es de lo mejor que hay en el mundo. Qué carne. Qué calidad. ¿Usted ya estuvo allá? No, Nacho. No vino a Argentina. Hay que ir. Hay que ir. Y ahora está barato. Bueno, sigamos con la información. Cifras absolutamente preocupantes. Y esto ya se venía hablando desde hacía varios días. Pero de pronto, hasta que no llegamos a una crisis, como que no explota la noticia. Y es acerca del suicidio en Colombia. ¿Cómo están esas cifras, don José? Nacho, es preocupante. En los últimos 10 años, las cifras de suicidio en el país han crecido un 44%. Le cuento datos, por ejemplo, en el rango entre 15 y 19 años, el crecimiento es del 37%. Solo en 2021, en el país se presentaron 2.962. Y un dato que es llamativo. Por cada 4 suicidios masculinos, hay uno femenino. El 81% es de hombres, el 19% de mujeres. En el mundo se han suicidado 800.000 personas, Nacho. Es el llamado desde el Colegio Colombiano de Psicólogos a todas las personas, porque nada menos el día de la prevención del suicidio fue, acabó de pasar, Nacho. A todas las personas para prevenir, para estar alerta, sobre todo los profesionales, familiares, amigos, compañeros de trabajo, políticos, gobernantes. ¿Y se habla de las causas, José, no? Instituciones, no. En el estudio que estaba mirando, no. Pero son cifras preocupantes, vuelvo y le digo, ha crecido un 44%. Casi un millón de personas. Y solo el año anterior, casi 3.000. Es como esa otra historia. Tenemos, en Estados Unidos es el 9-11, en Colombia, o al menos en Medellín, yo no sé si entro, Colombia el 1-2-3. Me parece una línea maravillosa donde uno se conecta con bomberos, ambulancias, policía, con todo el estamento. Eso me parece bien interesante. Pues resulta que el 84% de cada 100 llamadas que hacen a decir, Nacho se desapareció, se perdió, no llega desde antieres. Él se fue el viernes por la tarde y hoy es domingo y no aparece. Claro, el muchacho Nacho está para una fiesta, lo más de bueno. Está parrandeando en la finca. El 84% aparece. O se fueron de fiesta o se emanciparon esos dos o tres días. ¿A los cuántos días se considera una persona desaparecida, José? Nacho, mire, antes había un mito y justamente nos dicen desde la Secretaría de Derechos Humanos, subsecretaría, nos decían, antes había que esperar 72 horas para que usted vaya a coloque el denuncio por la desaparición de una persona, ya no, ya nos dicen, mire, cada persona tiene una manera de comportarse diferente. Si usted considera que su ser querido se desapareció porque no llegó a la casa a las 11 de la noche y esto no es usual porque a las 7 en punto está y si no ha llegado avisa, pues sencillo, llame a la línea 123 social y active justamente la búsqueda de esta persona porque ya no son 72 horas, ya es el momento inmediato donde usted considere que una persona desapareció o un niño, un menor, cuando de acuerdo a su comportamiento pues usted cree que algo le pasó. ¿Dú ver las 72 horas era antes en las comisarías, en la fiscalía? En la fiscalía, exacto, sí, ya no, ya cuando usted considere que se perdió, llame. Mire, Nacho, a propósito de las cifras que entregaba José entre hombres y mujeres, de 2020 a la fecha, el día de hoy, se han reportado 810 personas desaparecidas, de estas el 51% corresponden a hombres y el 49% a mujeres, la cifra está muy pareja, o sea, se pierden ahí como que en parejita, parece ser. Y pues lo dice la Subsecretaría de Derechos Humanos, el 84% de quienes son reportados como desaparecidos aparecen a la semana, a los días, pero aparecen en buenas condiciones. El llamado justamente, Nacho, a eso justamente pues a activar esta línea cuando se considere y mire esta cifra tan importante, se han encontrado 50 personas sin vida y 76 casos siguen activos de estos 810. Y otro dato, esos que impactan a Duber, pues son 10 añitos de cárcel, y en el fondo es poco, porque esto no tiene presentación, que estemos llevando a niños y niñas, ahí sí vale decirlo así, a hacer pornografía infantil, y falta de si son por debajo de los 10 añitos, porque es que esto sí es grave. Sí, Nacho, y en este caso es la Fiscalía quien entrega una condena de 10 años de prisión contra un periodista independiente, identificado como Jairo Luis Fuentes, de 41 años de edad, dice la Fiscalía que esta persona se le encontró responsable por el delito de pornografía con menores de edad, y además deberá cancelar una multa de 150 salarios mínimos legales vigentes. De acuerdo, Nacho, con la investigación adelantada por la Fiscalía, en marzo de 2015, el condenado contactó por redes sociales a un hombre a quien invitó a ser parte de un grupo denominado SADOS, creado para personas interesadas en sostener relaciones sexuales con animales y con menores de edad. Se le encontraron varias fotografías que comercializaba a través de Internet, y por este delito, este crimen, fue condenado a 10 años de cárcel. Yo no pensaba que esto nada más era de países europeos y de cosas para en Estados Unidos, y sadomasoquismo, y relaciones con animales, que fue tan loca. Y para eso, Nacho, que bueno, nos falta mucho en el tema de la seguridad en lo digital, pero la policía, la Fiscalía y las autoridades han comenzado a meterle el diente al tema de la vigilancia en redes. Y a propósito de eso, Hollywood, ¿nos vendió la idea de que eso era como de los países de la cortina del Este? Sí, total, eran las películas de misterio que lo dijeron. Un cuarto de una escueta tan horrible, eso es la narrativa. Don José, ¿usted qué cree? ¿Que la problemática de las basuras de Medellín, la tacita de plata, como le decíamos, se va a solucionar? Pues esto le voy a decir... Yo creo que no, Nacho. Entonces, usted está dentro de la mayor cantidad de personas que opinaron en nuestras redes sociales a este sondeo que hicimos. ¿Piensa que la problemática de las basuras de Medellín, la tacita de plata, se va a solucionar? O nos dicen, muy pocos, el 15% dice que sí, él no da 84.43 personas. Por lo menos no en el corto plazo, Nacho. Ya vimos carros de basura. Hay que ver los pozos, que verán los votaderos de escombros, que es lo que más se hace evidente en las calles. Con carros, pues ahí hay carros, ya llegaron nuevos. Pero con los escombros, creo que la problemática sí. Bueno, don José Gil, ¿se levantó el paro en el Guavio? Sí, Nacho, se levantó el paro en el Guavio, lo que tenía preocupada a un amplio sector de la población. Recordemos que allá está la hidroeléctrica más importante del país antes de que entre en operación la... Sí, muy grande. Sí, sí, muy grande. Y obviamente el paro que había ya estaba afectando el mantenimiento y se ponía en riesgo la seguridad energética del país. Pues hoy salió a hablar la ministra de Minas, Irene Vélez, al respecto, yo vi algo de las declaraciones, Nacho, de la ministra, y de hecho se las tenemos, y hubo algo particular. La trataron de cortar en varias ocasiones para contrapreguntarle, y yo diría que ella dijo, no, a mí aquí no me enredan. Y ella se fue, no dejó que le contrapreguntaron. Si quiere, vamos a la ministra, Irene Vélez. A ver, me dijeron que me muestre la ministra. ¿El Guavio es represa o es embalse? Ay, buena pregunta. Porque el embalse más grande de nuestro país es el de Guatapé, en extensión, no en producción de electricidad, que son dos cosas distintas. Usted lo puede tener menor y producir mucha más energía, lo que va a pasar con Hidroituango. Si usted mira esa muralla que hicieron allá, el vertel y todo eso, pues eso no es gigante, eso no es muy grande. Pero la potencia del río Caucara, que estas turbinas muevan, vamos a ver lo que dijo la ministra, que no se dejó contrapreguntar. Gracias a la voluntad de las partes, y creo que es un logro para la comunidad del Guavio, que durante más de 40 años ha esperado que se le haga un mantenimiento a sus vías. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo tiene dos momentos, uno en lo inmediato y otro a mediano plazo. El acuerdo inmediato es que va a haber una maquinaria amarilla que va a estar dispuesta entre las gobernaciones, tanto Cundinamarca como Boyacá, y algunas de las empresas que participan en los procesos de energía de esta región. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos en lo inmediato que vamos a arrancar con los procesos de licencia... No es... Estudios, no es estudios. Son los estudios, pero para hacer los estudios se necesita que la Agencia Nacional de Minería otorgue un permiso, y ese permiso es entonces la responsabilidad de la agencia que nosotros vamos a construir y vamos a generar la veeduría de que así se logre a través del recurso humano que va a disponer la agencia. Bueno, ahí va, ahí va, aprendiendo poco a poco, y ya irá creciendo esta ministra, tiene todo el respaldo del presidente Petro, por lo cual creeremos que ahí vamos a tener un buen tiempo. Vamos a ver cómo es su gestión y cómo son sus resultados, que tal vez es lo más importante. Es lo más importante, y la realidad es que la ministra hasta ahora ha sido cuestionada por algunas salidas en falso desconocimiento, pero obviamente en tan pocos días no tiene ningún hecho que la controviertan por corrupción o malos manejos o cosas de esas. Es por desconocimiento. Pero ahí tiene cuatro años para aprender. ¿Qué balance hizo Petro? Nacho, ayer el presidente Gustavo Petro hizo una intervención a nivel nacional donde hizo el balance de sus primeros 30 días, aunque ya estamos casi llegando a los 40 días de su gobierno. En él habló de la paz total, de que su gobierno está yendo a zonas donde los gobiernos tradicionalmente no van. Habló de cómo se va a conformar el plan de desarrollo del país, de los diálogos nacionales vinculantes en 50 regiones. Si quiere, veamos algo de lo que manifestaba ayer el presidente Gustavo Petro Reco. Allí en el territorio se convoca la ciudadanía a dialogar. Desde hoy ustedes tienen la palabra en el diálogo social. El primero de estos diálogos será este viernes 16 de septiembre en Turbaco para toda la zona del canal del dique. Será un espacio exploratorio con una metodología definida por el Departamento de Planeación Nacional para que sea eficaz, diseñada para que los funcionarios del gobierno nacional escuchen a la ciudadanía, tomen nota de sus propuestas y estas propuestas, después de ser analizadas por el gabinete en su conjunto, finalmente serán incluidas como un mandato soberano en una ley el Plan Nacional de Desarrollo. Díganme, José. Básicamente, el presidente habla de que las prioridades va a ser la salud, la paz total, construir un país diferente y un dato interesante, hoy tenía agenda el presidente, agenda privada y fue cancelada por problemas de salud. Curioso, o sea, en un presidente lleva 30 días, 40 días... Nisfuente, mire que no está tan enfermo, que es más una especulación de algunos medios. Pero entonces, la pregunta es, ¿por qué está cancelando tanto agenda? ¿Por qué le está quedando mal a tantos, en tantos eventos, algunos públicos, otros privados? Obviamente, dicen que son problemas de salud, pero nadie sabe en realidad porque estoy medio enfermo, tengo una gripa, no me hace dudar aquí repetidamente que le da mucha gripa, ¿sí o no? Oigan, don José, bueno, sáqueme una duda, entonces, ¿cuál fue este fallo? Porque en este fallo queda municipio de Medellín y el señor Álvaro Villegas Moreno. Sí, señor, queda el municipio de Medellín, queda el señor Álvaro Villegas, estamos hablando del fallo contra la constructora Lerida, se dio por el tema de, recordemos, del edificio Space, el derrumbamiento de una de sus torres y la posterior implosión que tocó hacer del resto de toda la edificación, se habla de 30 mil millones de pesos, el municipio sería responsable, entre comillas, es un fallo del Tribunal Superior de Antioquia, en total serían más de 30 mil millones de pesos y el municipio sería responsable del 25%, estamos hablando de algo así como 7 mil 500 millones de pesos, el alcalde de la ciudad ha dicho que obviamente mirará con su equipo jurídico frente a la responsabilidad que tiene el municipio en este fallo, dice que obvio es de administraciones anteriores a la suya, pero advirtió una cosa, el municipio no tiene plata y vamos a ver qué se va a hacer para pagar obviamente lo que les toca a ellos. Y falta ver cuáles los abogados del señor Álvaro Villegas con qué van a salir. Obviamente los abogados del señor Álvaro Villegas y de su hijo Pablo Villegas. Entonces apelan y ya es como persona natural y ya la empresa no existe. Y ya la herida se... Sí, señor, bien complicado. Vamos a cerrar con esta noticia, no, vamos a dejarla, bien interesante este dato de don José, pero lo quiero dejar para más adelante. Cuánta cantidad de animales terrestres se consumen cada año? ¿En dónde, José? ¿En Colombia o en Colombia? En el mundo, Nacho, pero la cifra es grande. Buen dato. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Tener bienestar integral es el propósito de todo ser humano, gozar de salud física y mental, tener una vida plena. En la clínica Oxivida te ofrecen restauración corporal a través del oxígeno, una molécula que genera vida que puede cambiar la tuya. La clínica Oxivida te ayuda a sanar con amor. Las familias de Medellín, de Antioquia, de este país están desesperadas con las tarifas de servicios públicos y en particular lo que tiene que ver con la energía. todos hemos sufrido y estamos sufriendo esta alza tan desmesurado. Basta ver que en el mes de agosto del 2022 el promedio del alza fue del 22% en este país. Y nosotros insistimos en que afectar la canasta básica familiar en personas que hoy de por sí luego de la pandemia están sufriendo inseguridad alimentaria, desempleo, es muy grave para las familias de Medellín. No es cierto de ninguna manera que los municipios, cualquiera que sea, puedan definir lo que tiene que ver con la tasa en energía. Esto es una decisión del gobierno nacional a través de la CREC y el desarrollo de la ley 142 y 143 del 94. Las familias de Medellín siempre hemos tenido una cultura del buen pago de los servicios públicos, pero ya no aguantamos más. Considero que debe haber unas propuestas muy importantes hoy para tener un impacto sobre lo que tiene que ver en servicios públicos de energía. La primera, que el gobierno nacional tenga en cuenta Medellín para disminuir y para atender y para revisar las tarifas de energía pública. Dos, la CREC que es quien revisa las tarifas desde el gobierno nacional tiene que revisar y mirar más la realidad de las familias colombianas. y por eso hay que hacer énfasis y revisar más el índice de precios al consumidor que el índice de precios al productor. Tres, las familias y los empresarios tienen que mirar hacia energías renovables y limpias como la eólica y la solar. Las familias lo manifiestan a diario o comen o pagan servicios públicos. Hola, bienvenidos a Juntos Sumamos por Envigado. Hoy les vamos a contar, les vamos a hablar de ese tema financiero de la Secretaría de Hacienda de la Ciudad Señorial y está con nosotros precisamente el secretario de Hacienda encargado, Rubén Muñoz. Secretario, bienvenido a este espacio institucional. Aquí les contamos a todos nuestros televidentes pues todo lo que venimos haciendo desde la administración municipal en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez y hoy también queremos saber pues cómo está precisamente esa cultura de pago del impuesto predial y por eso se los vamos a contar hoy en este espacio. Secretario, bienvenido. Muy buenas tardes Luisa, muy buenas tardes Nacho, muy buenas tardes a todo el equipo de trabajo del programa Nos Cogió la Noche y a todos los televidentes que en estos momentos nos están viendo. ¿Qué les cuento yo? La cultura de pago que se maneja desde el municipio de Envigado es siempre se ha caracterizado por ser muy buena en estos momentos tenemos una cultura de pago de más o menos el 90% de lo que tenemos presupuestado recaudar en esta vigencia eso es lo que nos ayudaba que año tras año podamos tener una muy buena inversión tanto en la infraestructura como en lo social en el municipio. Somos juiciosos entonces en el pago del impuesto predial en el municipio de Envigado esto ha permitido pues que el municipio pueda avanzar en diferentes obras y en diferentes inversiones que se deben hacer en pro de todos los envigadeños hablemos entonces de ese pago del impuesto predial secretario cómo son las fechas cuándo puede pagar las personas sin recargo porque es lo más importante sin recargo Sí, la idea es invitar a todos los contribuyentes a que se acerquen al municipio y de la manera más rápida paguen el impuesto de predial que aprovechen que estamos apenas todavía a un mes más o menos de que sea la fecha de vencimiento del pago de predial sin recargo porque la idea es que no tengan que pagar con un recargo porque esa ya sería otra fecha después entonces la idea es que tienen plazo hasta el 30 de septiembre para que puedan pagar su predial sin ninguna clase de recargos 30 de septiembre sin recargo canales de pago ¿a dónde se pueden acercar de manera presencial o también lo pueden hacer de manera virtual? En la alcaldía de Envigado se tienen varios medios de pago tenemos todas las entidades financieras con las que son asociadas con nosotros entre ellos están los bancos están las cooperativas también tenemos las taquillas del palacio municipal que se encuentran en el primer piso del hall ahí se pueden acercar y pagar su impuesto predial de manera virtual también tenemos la página del municipio en el portal tributario en el link aireportal.envigado.gov.co por ahí pueden generar su factura y pagarla de manera virtual hablamos secretario del buen comportamiento de los envigadeños precisamente en este pago del impuesto predial ¿cómo se beneficia el municipio en cuanto a obras e iniciativas? Es importante este pago de predial porque realmente es un recurso que se reinvierte nuevamente en la comunidad en estos momentos en este plan de desarrollo que tenemos se están atacando varios frentes como son lo que es la infraestructura las obras de infraestructura que en estos momentos se están realizando en el municipio de Envigado que realmente son muchas y que están enfocadas siempre al beneficio de la comunidad envigadeña adicional a eso tenemos todo el tema de la inversión social realmente ese recurso se reinvierte en lo que es salud educación seguridad medio ambiente y en todas esas demás factores que ayudan a que la comunidad envigadeña siempre se mantenga bien ¿y qué beneficios tienen los envigadeños con ese pago oportuno y con las fechas límites de pago? pues el principal beneficio es el tema de que esos recursos se reinvierten en ellos mismos porque realmente eso es lo que hacemos nosotros con todos esos ingresos invertirlos en la comunidad para todo el tema social todo ese tema social la seguridad del municipio en todo entonces esa ganancia que obtienen ellos y la idea del pronto pago de que se se cancele el predial antes de que sea la fecha de vencimiento sin recargo es que no tengan que asumir ese recargo que se les cobra después secretario hablemos de la secretaría de hacienda como tal del impuesto o pago del impuesto predial pero también de esas cifras que nos animan a seguir entonces invirtiendo en el municipio de Envigado quienes viven allí quienes vivimos allí quienes quieren entonces invertir y vivir allí en la ciudad señorial saber si estamos bien económicamente en el municipio de Envigado pues se ven las obras pero queremos saber si ese plan de desarrollo se va a cumplir a cabalidad en estos momentos nosotros tenemos presupuestado más o menos 184 mil millones de pesos por concepto de impuesto predial de los cuales ya hemos recaudado 139 mil millones de pesos quiere decir que llevamos un 73% de lo presupuestado ya recaudado eso se debe también a ese beneficio que se tuvo en el primer semestre del pronto pago usted podía en el primer semestre pagar la anualidad y podía acceder a un 5% de descuento en la parte de vivienda y a un 2% en industrial y comercial eso ayudó a que el recaudo del predial en estos momentos sin todavía llegar a la fecha de vencimiento del segundo semestre ya tengamos un 74% del predial recaudado realmente el municipio financieramente está muy bien algo que lo demuestra ante todo es que tenemos una calificación triple AF1 más es la calificación más alta que se tiene eso quiere decir que financieramente nosotros nos encontramos muy bien y tenemos muy buena capacidad de pago son las inversiones que se hacen en el municipio de Envigado y que se reflejan precisamente en ese pago del impuesto predial que hacen los envigadeños y que la administración municipal encabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez pues lo refleja precisamente en esas obras en esos proyectos en esas iniciativas en pro de cumplir con su plan de desarrollo en este gobierno pues que obviamente está liderando y que está encabezando ¿cuáles son los beneficios secretario para esas personas que pagan la anualidad precisamente del impuesto predial? el beneficio que ellos tienen es un 5% descuento por pronto pago como te digo el 5% descuento por pronto pago por vivienda el 2% a lo que es industrial y comercial también tenemos otros beneficios y es por decir los acuerdos de pago porque no solamente tenemos que mirar en estos momentos los que están al día sino también algunos contribuyentes que se encuentran en morosidad nosotros les podemos también dar esa oportunidad de realizar acuerdos de pago a 12 cuotas un acuerdo de 12 pago a 12 cuotas inmediatamente se constituye se frenan los intereses de mora y ese acuerdo de pago no tiene intereses de financiación después de 12 meses de todas maneras se siguen frenando los intereses de mora pero ahí si ya tendría intereses de financiación entonces lo adecuado y lo más cómodo para los contribuyentes es que realicen acuerdos de pago a 12 cuotas ¿cuál es ese porcentaje secretario de personas morosas en el municipio de Envigada en cuanto al impuesto predial? ¿cuál es ese porcentaje de personas morosas? no nosotros tenemos más o menos un 20% de morosidad porque realmente siempre que nosotros generamos el recaudo presupuestal siempre es más o menos un 15% de la morosidad que se genera en cada semestre ahí está el buen comportamiento entonces de todos los envigadeños con el pago del impuesto predial la invitación es a pagar y cumplir con esa fecha del 30 de septiembre para que obviamente pues puedan obtener sin ningún recargo precisamente ese pago y que se puedan ver reflejadas las obras los proyectos y las iniciativas en el municipio de Envigado en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez quien ya pues va iniciando con esa recta final de este gobierno juntos sumamos por Envigado y obviamente pues aquí les contamos nos cogió la noche siempre estamos con un secretario de despacho con un directivo y con esas personas que hacen parte de ese gabinete colaboradores funcionarios de la administración municipal en Envigado para contarles a todos ustedes que se viene haciendo en el municipio de Envigado que se viene proponiendo que se viene cumpliendo y que obras se van adelantando todo esto gracias a la Secretaría de Hacienda que hace un buen trabajo que sabe donde se debe invertir el dinero que sabe que se tiene que hacer y que rubro obviamente se puede invertir en cada uno de los proyectos ahí está la información desde la Secretaría de Hacienda hoy con el secretario encargado de esta dependencia Rubén Muñoz a ustedes los encontramos entonces en una próxima ocasión esto es Juntos Sumamos por Envigado secretario muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes sigan ahí conectados nos cogió la noche recuerda usted que en estos días Don Dubé yo le mostré una denuncia de un hueco y que se había ido un carrito ahí algo así nuestra televidente tan querida que siempre me escribe me dice Don Nacho sirvió y ahí están las imágenes ya pesaron están tapando el hueco ya están organizando pues si tienen denuncias escríbanos en nuestras redes ahí están las vamos a poner para que ustedes las vean nos escriben y con mucho gusto trataremos de apoyar haciendo esa denuncia aquí desde nos cogió la noche la primera mesa de opinión de Antioquia y puede mandarla desde cualquier municipio de hecho ayer me hablaban uy Nacho gravísimo el problema de la recolección de basura en el municipio de Caldas la cosa está muy complicada está feo vamos a indagar un poco más a ver sobre lo que pasa en este municipio la pregunta de la recolección en Caldas será del municipio o el servicio lo prestará empresas varias se va a hacer esa investigación le llama Yasmín Ovalle le pregunta y vamos a ver cuántos animales son sacrificados al año para el consumo de los seres humanos y eso que se queda uno pensando pues cuando uno habla de China cuántas cucarachas y cuántos gusanos y cuántos bichos de esos sacrifican y hasta perros que comen no hay que cosa tan horrible Nacho vea animales terrestres porque obviamente la cifra crece mucho si usted se va a los marinos 70 mil millones de animales al año no le creo José 70 mil millones de animales para alimentar a los seres humanos una cifra escandalosa ¿y quién gana? ¿quién gana? ¿cuál es el animal o la especie más sacrificada? los bovinos los ovinos las cabras ¿cuál será? los cerdos Nacho que nos están contando los peces que pensaría yo aves podría estar en los primeros lugares no requieren de mucho espacio pero son muy masivas cerdos también requieren son muy industrial la vaca si es un proceso mucho más complejo aunque Estados Unidos las pone a todas así en hileras las alimentan las ponen grandes y después las sacrifican y vaquita no se movieron se va a prueba que la carne es tan buena en Estados Unidos tan blandita no sabe aún Nacho ¿y sabe? Colombia se ocupa el lugar número 14 entre los 20 países con peores índices de regulación al bienestar animal ocupa el puesto 14 entre los 20 con peores índices y esa cifra que leí de 70 mil millones de animales que son sacrificados o que son sacrificados para el alimento humano es 50 veces la cantidad de mascotas que tenemos en el mundo o sea no mejor es 50 veces superior sí sí está bien es que usted imagina donde tengamos 70 mil millones de mascotas y no el que está ayudando con cuántos dos tres eso quiere decir en otras palabras Nacho que tenemos más o menos 1300 millones de mascotas en un mundo de 8 mil millones de habitantes hoy quisimos invitar al director de ATC Andes Orquiceno a hablar de este tema estado de vías que está pasando con los transportadores se asustaron con ese asunto de subir los combustibles tanta cosa que hay para hablar don Andesor ¿cómo me le va? Más ¿cómo están? bien hombre ¿qué ha hecho? todo tu equipo bien gracias a Dios lo primero es tuvimos pues unas denuncias aquí venir de Cali de Pereira Manizales a Medellín se volvió una cosa para los transportistas bastante complejo sobre todo aquí en Camilo y en ese tramo donde pues o sea esto se volvió un cuello de botella ¿cómo está la situación de ustedes en ese sentido? muy compleja tanto que la banca antioqueña y la asamblea departamental tuvo que abordar el tema hoy hoy esta mañana nos acompañó el señor ministro de transporte y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura el doctor William Camargo es un tema muy sensible precisamente para la economía del país y obviamente pues para todos los sectores económicos reales del departamento ¿qué implicaciones digamos está teniendo usted usted como me las puede tangibilizar se demora más el camión está sufriendo más más consumo de combustible se incrementan los costos en tanto esta vía alternativa al menos hay vía alternativa pero mejor dicho de Guatemala a Guatepear como dicen por ahí pero ¿qué implicaciones está teniendo en el transporte? nosotros tenemos unos cálculos alrededor de 3.500 vehículos de carga que pasaban día en los dos sentidos eso bajó más o menos a 1.200 vehículos de carga en los dos sentidos por ejemplo con el puerto de Buenaventura se pierden las citas llegan los contenedores cuando el barco ya se fue hay multas y sanciones para los transportadores por no llegar a tiempo esa situación del clima sumada precisamente a los diferentes frentes de obra nos lleva a tener pérdidas logísticas calculadas desde las 3 horas hasta 6 o 7 días dependiendo del tipo de carga y todo el cuello de botella se resume prácticamente en la concesión de Pacífico 1 que va desde desde primavera hasta hasta Peñaliza pasando por Amaguel Bolombo y sobre todo en esa subida de Camilo hacia arriba está grave la cosa o sea esa vía no le han hecho ni siquiera han tratado de ayudarle un poco a corregir así sea por estos días pero es que hay partes donde nos lo decía una persona hay lugares donde viene un camión subiendo y otro bajando y no caben si así es desafortunadamente hay tres puntos muy sensibles uno es en la Sinifana el otro es en la Albania que es la entrada a Titiribí y el otro es el peaje en la Sinifana está la pequeña lomita que es como de 500 grados no me estoy exagerando como en Paisa pero tiene pues de 20 y pico de grado 25 o algo así una cosa altísima pero o sea donde un camión que venga cargado es tranquilamente se puede quedar ahí si y se han quedado y eso genera una congestión bastante fuerte y nosotros lo que esperamos es que precisamente la concesión pacífico uno no solamente con los transporte sino con todas las comunidades que lo que está afectado son siete departamentos de ahí para abajo y todos los municipios del suroeste antioqueño el turismo se acabó ah pues que un viajito de aquí a Jerico pues hay siete horas sí no pues en eso se llega a la costa ¿qué les dijeron hoy? ¿qué pasó en ese debate que hubo? bueno el ministro de transporte asumió unos compromisos muy fuertes prácticamente se echó al hombro prometió la situación con el suroeste antioqueño y el compromiso no es solamente con la bancada antioqueña y no prácticamente con todas las comunidades porque vuelvo y reitero las afectaciones son para todos los sectores reales económicos que hay en la zona y esos compromisos arrancan precisamente antes de que se acabe este mes como primero ¿qué es lo que se va a hacer con ese peaje? o con la caseta del peaje es un peaje por donde solamente hay un carril por donde pasan las mulas por el otro no caben entonces eso genera unas congestiones de hasta tres horas y ese peajito que hay sí que es súper antiguo ¿ese pertenece a la concesión? ese es de la concesión y ese tramo creo que no está metido entre la concesión donde está el peaje porque hizo falta un tramo que todavía no se quedó como en el limbo tres, cuatro kilómetros hay un enredo bastante grande fuerte entonces ¿qué les dicen? los hermanos de peaje lo van a arreglar o no? pues tienen que lanzar soluciones de aquí al 30 de septiembre porque realmente los transportadores de carril y hasta los transportadores de pasajeros que nunca se les había visto pues como la intención de parar ya lo tienen muy considerado así se involucra sanciones de la superintendencia de puerto y transporte pero uno tiene que entender que el transportador no aguanta la calidad y el conductor se acabó del todo quedan varados en unas zonas totalmente alejadas no hay apoyos en alimentación ni siquiera en temas fitosanitarios entonces eso deja un sinsador muy sensible alrededor precisamente de las operaciones de transporte y el llamado a dar soluciones o a presentar un plan de contingencia es Pacífico 1 o quién prácticamente es Pacífico 1 porque es que los otros dos Pacífico 2 prácticamente ya lo entregaron y Pacífico 3 lleva un avance ya del 95% de los 47 kilómetros de Pacífico 3 ya hay pavimentados 30 y uno tiene que entender que si bien Pacífico 1 tiene en su resorte 53 kilómetros aquí hay concesiones de hasta 200 kilómetros que las han resuelto antes del tiempo nosotros lo que esperamos es que Pacífico 1 pues se meta en el corazón no solamente los transportadores sino todas las comunidades que están afectadas doctor vamos a hacer un recorrido rápido al Urabá antioqueño como está en este momento el proceso en vías en todo esto o también se están viendo afectados por ahí hacia el norte pues digamos esperemos que esta la ruta de Magdalenas que se llama pues salga le va a evitar subir a Yarumal y a todo este sector pero hablemos del Urabá ¿cómo es el movimiento de carga hacia allá y en qué estado está la situación? el movimiento ha estado fluido porque hay unos hay controles y hay buena información tanto entre las concesiones como con los transportadores ¿cierto? allá lo que hemos tenido son unos fenómenos de orden público que todos conocemos precisamente antes de que se finalizara el gobierno del presidente Duque y más sin embargo se ha mantenido relativa calma dentro de la operación de esa zona hemos podido coordinar con las diferentes concesiones de Mar 1 y Mar 2 alrededor precisamente de las operaciones y la movilidad de transporte de carga y pasajero y en este momento tenemos operaciones normales muy bien hacia el norte también tranquila la cosa hacia el norte gracias a Dios o sea la vía a Caucasia todo lo que es Puerto Valdivia ha estado tranquila la operación oiga Paso Oeste es una de las carreteras que más sufría yo no sé por qué con el tiempo se fue como estabilizando antes era pero normal el derrumbe en ventanas todo eso y en la frisolera que le decían y pues siendo una carretera muy difícil para cualquier conductor de carga pesada porque no pues cero diseño para eso pero funciona nosotros íbamos para cerca de 5 años con más de 80 vehículos quemados en Asua y eso es la seguridad eso eso precisamente lleva a los transportadores a tener un poco de calma en algunas vías pero siempre hemos dicho y lo hemos manifestado que el departamento de Antioquia en los últimos 3 años ha sido un departamento cerrado cuando no es el orden público son los frentes de obra y cuando no son esos dos es el clima sí señor tiene usted toda la razón así es ¿cómo le está yendo con los peajes? porque pues cada día hay un peaje nuevo cada 20 kilómetros ¿cómo va este asunto? este es un país donde estamos cercanos a los 200 peajes a nivel nacional el gobierno actual del presidente se comprometió a revisar todas las figuras de peajes que hay en el país incluyendo las municipales y las departamentales las proyecciones de más casetas de peajes para llegar a 220 225 peajes a nivel nacional eso no se ve en ningún otro país sino aquí en Colombia ¿y esas proyecciones son a cuánto tiempo? dos años wow en dos años lo que pasa es que hay compromisos adquiridos por parte de las concesiones desde el gobierno del presidente Santos desde el primer periodo del gobierno Santos firmados no y esas vaya y venga porque realmente van a entregar vías muy buenas sí donde esperemos que sí funcionen pero hay otras donde uno dice aquí este peaje ¿para qué me están cobrando? para la muestra un botón amagado para la muestra un botón el peaje amagado ¿para qué? el concesionario ¿por qué está sustituyendo ese peaje? debería estar tumbado hasta que no entregue la obra cero peaje ¿por qué eso? ¿le han explicado? lo que nos explican son los compromisos contratuales que tienen las concesiones precisamente con el gobierno en cada uno de sus contratos y la verdad es que la suba o la baja de los peajes prácticamente de acuerdo a los contratos se sale libre el veldrío de la concesión con respeto a las condiciones financieras que ellos tengan por eso digamos que en cierta medida el gobierno y las concesiones cierran filas alrededor de la defensa de los peajes sáqueme de una duda ¿qué tanto los ha afectado usted la guerra de la Ucrania la inflación la recesión mundial ¿cómo están ustedes en autopartes? ¿se han subido mucho de precio? ¿cómo está digamos toda la repuestería para este sector? nosotros dependemos mucho del dólar bastante digamos que casi al 100% digamos que de ese 100% que se pagaba en el año 2018 hemos subido alrededor de un 150% en los precios de las partes y de los insumos que son para el transporte de carga en el país y ese sobrecosto lo han tenido que asumir prácticamente los propietarios de equipo desafortunadamente un 150% si le entiendo bien es que algo que valía un millón de pesos ¿ya vale cuánto? 2 millones y medio 2 millones 700 ejemplo las llantas pasamos de llantas de un millón de pesos a llantas de 2 millones 600 en menos de 2 años nos dejó usted sin palabras aquí nos dejó sin palabras ¿y cómo están haciendo para para soportar esos incrementos? porque igual me imagino que los fletes no han subido pues en ese porcentaje el combustible afortunadamente no había crecido o no ha crecido mucho pero de todas maneras eso es muy alto o sea ¿cómo hacen para ustedes sostener la operación a pesar de estos incrementos? digamos que el transportador de hoy en día goza de ciertas herramientas tecnológicas por parte del Ministerio de Transporte como el CISETAPAC para que como mínimo pues le puedan pagar los costos variales y fijos de una operación de transporte carga bajo un ejercicio administrativo regulativo las empresas de transporte y conjuntamente los generadores de transporte son conscientes pero no a la totalidad porque hoy en día todavía tenemos fletes del año 2002 en algunas rutas de Colombia hay que entender que por ejemplo ya ahorita el 26 de septiembre se abre la frontera con Venezuela y empieza otro ejercicio operativo en materia de transporte y los costos ahí hay que mirar cómo se van a calzar pero de todas maneras el asunto de los fletes terrestres para el transporte de carga eso ha sido un problema ancestral oiga mi director entonces mejor dicho usted me habla de incrementos altísimos buscamos como quien dice entonces comprar un camión nuevo ahora es imposible porque deben estar los precios disparados cualquier o sea un camión cuál era el precio hace dos años y cuánto vale ahora el mismo camión una mula en promedio independientemente de la marca estaba por alrededor de los 400 millones de pesos hoy en día están 800 millones de pesos un cabezote un cabezote un cabezote solo cabezote entonces quien hace renovación hay nadie el programa de modernización y de renovación del ministerio de transporte conjuntamente con el ministerio de hacienda y los gremios que hacen parte del observatorio de transporte carga eso hace exigencia de que haya una revaluación de ese programa de modernización yo quiero preguntarle hoy el ministro de transporte está en la ciudad de Medellín y pues hablaba que estaba buscando un acercamiento con los diferentes gremios de transporte en el país y pues decía que le hacía un llamado a los transportadores a no amenazar con el paro que no iba a subir la CPM que el combustible para el transporte de carga pues se iba a mantener entonces ya lograron sentarse con ellos y hablar del tema del combustible es curioso pero con el gobierno del presidente Petro y cada uno de los ministros no solamente el de transporte sino también el de defensa el de comercio la ministra de trabajo han habido unos canales de diálogo bastante abiertos muy transparentes digamos en ese sentido pero no hay claridades porque en el tema de los comercios hablamos mucho pero no concretamos nada no hay claridades porque por ejemplo en el tema de los combustibles el ministro de transporte ha asegurado que no hay alzas para la CPM ¿cierto? pero el ministro de la hacienda salió con todo lo contrario antenoche hoy esta mañana ya aclararon que no van a ver alza de la CPM pero no se sabe hasta cuándo por ejemplo en el tema del alza de los combustibles tipo gasolina sabemos que comienzan con 400 pesos mes pero no sabemos al otro mes si van a ser 500 o 600 y piensan nivelar un valor de combustible en gasolina alrededor de los 15 mil 16 mil pesos lo más rápido posible entonces eso es una situación que la sociedad civil tiene que entender que prácticamente toda la sociedad se ha beneficiado del bloqueo que hacen los transportadores de carga para que no suban los combustibles o sea si usted mira prácticamente cuando hay una decisión de no suba de los combustibles eso se debe precisamente a los transportadores y a los conductores de carga que hacen precisamente ese dan ese choque o esa pelea para poder mantener los precios para que todo el mundo se beneficie ese sector automotriz de camiones de carga realmente el porcentaje de gasolina es mínimo o sea están o qué porcentaje hay de gasolina en Colombia hay alrededor de 373 mil automotores de carga de los 373 mil automotores de carga más o menos 130 mil son vehículos pesados es decir de más de 10.5 toneladas y de esos de más de 10.5 toneladas alrededor de 70 mil son vehículos articulados lo que conocemos como tractomulas y mulas el impacto en los combustibles es fuerte por ejemplo entre Medellín y Cartagena en un solo recorrido son alrededor de 120 galones de combustible un millón 200 pero la pregunta es de todo ese parque automotor cuántos funcionan a gasolina y cuántos funcionan a diésel o realmente en estos camiones grandes esos cabezotes ya eso no se consigue gasolina el 96% funciona a diésel muy bien el otro 4% está en otro tipo de combustibles especialmente en alternativas limpias están ustedes ustedes están muy pendientes entonces de lo que pase en estos días o que el gobierno realmente diga no vamos a subir el diésel lo que pasa es que aquí tiene que haber una conversación de fondo y con realidades uno tiene que entender que esto es un país que produce alrededor de 760 mil barriles diarios de los 760 mil barriles diarios se refinan alrededor de 150 mil barriles pero para todos los colombianos cuando vas a comprar tu gasolina en cualquiera estación de combustible te la están vendiendo a precios internacionales y aquí se refina aquí un barril de petróleo con todas las arandelas de mundo ya refinado salen 45 dólares y no lo cobran en la estación de combustible con el precio de ese barril a 90 95 dólares igual como esté entonces donde están los otros 45 dólares en ecopetrol porque entonces impuestos se van para ecopetrol para las finanzas del estado o para donde van pero no es justo que nuestra riqueza la estemos cotizando a precios internacionales tampoco es que nos la regalen pero tenemos potencial lo que muchos critican pero no vamos a tener ese plus yo voy a colocar un ejemplo análogo pero no es con ánimo de ofender a nadie un huevo en Alemania cuesta 1.5 euros pero cuánto gana una persona en Alemania vale 1.5 euros pero nosotros el precio del barril del petróleo no lo aplican a precios internacionales si aplicáramos esa misma teoría a la venta de los huevos entonces estaríamos pagando huevos cada huevo a 5 mil o 100 mil pesos uno tiene que tener una conversación bastante sana alrededor de esto y nosotros creemos que el gobierno del presidente Petro está en una oportunidad de oro para mirar cómo va a abordar esto cosa tal de que sí sume a los compromisos que él adquirió en campaña y de los cuales tiene que responderle al país porque es que el problemita de los combustibles no es un problemita de los gobiernos es un problemita del Congreso de la República que nos dejó hace 30 años con el tema de la famosa fórmula es que tú evalúas esa fórmula y el 80% de los costos del combustible el 57% se va para ecopetrol y el otro restante se van impuestos entonces hay que evaluar y hay que tener una discusión a nivel nacional lo suficientemente centrada estudiada que el país entienda por qué se produce que el país entienda por qué se cobra precios internacionales porque para nosotros los transportadores listo precios internacionales para un país donde no se produzca es válido y no se refine sí pero en un país como Colombia por ejemplo tú vas al BUPES ¿cuánto vale un galón de gasolina en el BUPES en este momento? por encima de los 20.000 17.000 pesos y es uno de los departamentos más pobres del país uno tiene que reformular todas esas ideas alrededor precisamente de la competitividad y de lo que se espera precisamente del beneficio social. Usted ha dado un dato muy raro comamos aguacate a precio internacional o sea un kilito de aguacate pero un aguacate vale 4 o 5 euros en cualquier parte de Europa a comamos aguacate a ese precio es muy raro porque con eso se inventan unas cosas extrañas por eso nosotros no podemos llevarnos la idea de cómo ganan en tal parte gastan en tal parte digamos que aquí tenemos unos ingresos per cápita unos ingresos per cápita muy bajos para adquirir productos como los adquieren en la Comunidad Europea la cosa dista de una irracionalidad que esperamos el gobierno del presidente Petro en cabeza de cada uno de los ministros ahora de manera ostensiva claro ustedes manejan la cifra de más o menos en el caso del sector de transporte de carga cuál es el consumo en galones o en barriles de combustible diario nosotros estamos hablando de casi alrededor de dos mil galones diarios perdón alrededor de doscientos mil galones diarios doscientos mil galones galones por ahora están ustedes esperando a ver qué pasa estamos a una expectativa eso no eso no significa que se baje la guardia estamos en una asamblea permanente de en Antioquia especialmente los transportadores de Antioquia quieren confiar en el gobierno quieren confiar en los compromisos pero digamos que nosotros somos perros viejos en eso y ya sabemos cómo la lucha con los diferentes gobiernos pero hay que dar ese voto de esperanza precisamente que se construyó y con la banca antioqueña porque nuestras representaciones están hechas también y hay que sumar de eso a las comunidades cuando se van a reunir nuevamente o quedaron en alguna fecha para comenzar a chulear puntos o decir definitivamente no están cumpliendo a finales de este mes hay que comenzar a chulear puntos hay que ver qué va a ser pacífico uno porque está dicen que están cumpliendo que van con el cronograma según nos dijo el director de la cámara colombiana de infraestructura de la región Antioquia pero lo que va paralelo está en grave situación porque no se ha arreglado esa carretera ese daño entonces en qué va de Santa Bárbara para abajo eso entonces porque no pone un puente militar o porque no mete una retro ahí al lado y hablar un paso que es lo que pasa una vía tan importante tan dura pero tan importante lo que nos han explicado nosotros es que la montaña mueve y tienen que generar ciertos estudios de geotecnia que ya los hicieron y están en todo el proceso inclusive la vicepresidencia de la agencia nacional de infraestructura ayer en Bogotá nos dio el dato o se comprometió a entregar esta vía entre Santa Bárbara la pintada a finales de este año o a principios del mes de enero nosotros esperamos con bastante expectativa de eso precisamente para que esa subregión del departamento de Antioquia logre florecer a los niveles que son director de ATC eso es asociación de transporte de Colombia de transportadores de carga muy bien gracias por habernos acompañado no a ustedes muchas gracias por el espacio Lotería de Medellín gracias por acompañarnos y patrocinarnos este programa creer en nosotros vale la pena la primera mesa de opinión de Antioquia juega mañana a asoci esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín juega todos los viernes ¿qué significa apostar legal? apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños apuesten puntos autorizados apuesta legal por la salud Lotería de Medellín esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín juega todos los viernes ¿quién dijo que en amor y amistad no nos podemos divertir? y si es en el centro comercial Mallorca pues mucho mejor por eso me vine a conocer Festival Mallorca la oportunidad que tenemos de venir hasta el 18 de septiembre jugar, divertirnos y ganar ¿no es así Diana? claro que sí están todos cordialmente invitados a que pasemos una tarde espectacular durante todo este fin de semana claro que sí bueno cuéntame ¿de qué se trata Festival Mallorca? bueno Festival Mallorca es creado básicamente para que todos nuestros clientes nuestros visitantes tengan una experiencia divertida diferente con la familia amigos, pareja con todos esto es para todo el mundo ¿y qué hay que hacer? muy simple Richie simplemente registramos una factura igual o superior a 20 mil pesos vamos a un puesto de información nos entregan un ticket y listo pueden participar bueno ¿de qué consta? veo que son varios juegos como varios retos ¿cuáles son? bueno tenemos 5 juegos en los cuales vamos a ver la habilidad de cada persona entonces está tiro al blanco tumbando los patos insertar el aro en la botella entonces es súper divertido y además pueden ganar premios súper chavos ok además por ahí vi unos algodones por ahí vi unos raspados o sea gana porque gana porque además está muy sencillo o por lo menos eso se ve ¿te parece Dianis? si me voy yo y me lanzo a ver cómo me va claro que sí de una vamos ¿o qué? vamos vamos bueno mi Dianis se supone que yo ya fui compré y registré mi factura mínimo 20 mil pesos ya me entregaron un ticket acabo de entregártelo y llegamos a la primera prueba claro ¿cómo se llama y qué tengo que hacer? bueno eso se llama bowling de latas ¿qué tienes que hacer? tumbar la mayoría de latas posible tienes tres oportunidades para ganar entonces mira que tienes bastante bastante aquí vamos vamos a ver cómo nos va veamos a ver dos de una bien me falta uy no más pero tumbé dos no me sirve bueno no no ganaste no se lo merece vamos a ver cómo me va listo vamos claro que sí bueno mi Dianis llegamos a la segunda prueba ¿qué tengo que hacer? súper sencillo dar en el 200 ¿y ya? en el medio ¿cuántas oportunidades? tienes tres oportunidades para lanzar para lanzarlas puedes lanzarla tipo tejo o ponchado de una ah bueno vamos a ver cómo nos va ay Dios mío qué nervios 200 va pues ay no tiene súper buena ay super bien vamos a ver sí vamos a ver qué pasa bueno vamos vamos bueno aquí llegó la hora de disparar Dianis ya vi ¿qué tengo que hacer? muy sencillo y súper chévere tumbar la mayoría de patos que puedas listo perfecto tengo cinco oportunidades listo aquí vamos cargamos y va una dos tres cuatro cinco ay súper bien bueno pues súper bien ahí vamos ya estoy que me gano mi algodón o mi raspado llegamos llegamos a ver qué pasa bueno llegamos a nuestra cuarta prueba aquí me imagino que es muy sencillo prueba de juego ok ¿qué hay que hacer? debes enchilar estas tres las tres en las botellas ay dios mío acá vamos a ver ¿cómo nos va? festival mallorca vamos a ver cómo me va ¡eh! súper bien una no solo una una de tres ahí vamos sigamos a ver qué pasa qué nervio llegué ya a la última prueba acá dice el juego de la ranita ese es el típico juego de la ranita ok donde puedes lanzar y en cualquiera de los agujeros cinco agujeritos ganas puntos ah perfecto vamos a ver cómo me va aquí vamos ¡ay! uno ¡eh! ¡ah! bueno estuvo súper bien para hacer las pruebas súper bien muchísimas muchísimas gracias invitamos a toda la gente para que venga a disfrutar del Festival Mallorca claro que sí están todos súper invitados a que compartan con sus amigos su familia su novio a que estemos una tarde divertida diferente y se lleven premios claro que sí ya lo saben hasta el 18 están aquí ubicados en el cuarto piso de la etapa 1 donde estamos en este momento y en etapa 2 en el cuarto piso también de etapa 2 Festival Mallorca para que vengan y disfruten pareja solo como quieran y lleven increíbles premios aquí nos esperamos en mayo tengo que ver conmigo la familia en la amiga de la familia porque sí solo como qubals